LM, los tiempos cambian, tu crees que no, pues aprenderás que si, en la escuela de la calle, el círculo vicioso, la suma de todos los miedos, hijo mio, te andas portando mal Hijo mio, ven y ante mi, yo se en que tu andabas, andabas metiéndote en lios, lios, andabas metiéndote en lios otra vez Hijo mio, ven y ante mi, yo se en que tu andabas, andabas metiéndote en lios, lios, andabas metiéndote en lios otra vez Me dicen, que ahora sales con tus nuevos amigos, a ver si en la calle te topas al enemigo, y si lo ves en el pecho, les metes un par de tiros La noche es oscura y hoy sera tu abrigo, ya no es cualquier menor, aquel que jala del gatillo, si no es por un sencillo, el no baja el martillo Ya no hay que tener pantalones, sino también calzoncillos, ey, hay ganos testigos Hijo mio, ven y ante mi, yo se en que tu andabas, andabas metiéndote en lios, lios, andabas metiéndote en lios otra vez Hijo mio, ven y ante mi, yo se en que tu andabas, andabas metiéndote en lios, lios, andabas metiéndote en lios otra vez Y ahora es cuando te aconsejo, no hagas nada para caer en prisión, que yo te quiero, buco pocotón Si la muerte tocará tu corazón, my son, you break my heart, break my heart, break my heart Gateando el enemigo, guillao, quemando hierba Brie, 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 corren como gacelas Cuando la muerte baila, tiembla la tierra Brr, 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 tiembla la tierra Crees que no te ven, pero el señor siempre te observa Brie, brie, brr, no caigan las tinieblas Cuando la muerte baila, tiembla la tierra Brr, 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 tiembla la tierra Brr, 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 br Todo un making money, yo sé que quiere ser Todo un making money, yo sé que quiere ser Todo un making money, yo sé que quiere ser Todo un assachin' for life, assachin' for life Gracias por ver el video.